Este conductor del que te voy a hablar a continuación ha descubierto que su esposa no le era fiel pero además de esto ella lo deja en la calle. Sin más que decir sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up donde te estaré comentando todos los detalles de esta información. De quien te hablo es de Patricio Cabezut quien asegura que además que descubrió a su esposa siendo el infiel con otro hombre casado ellos planeaban dejarlo muy mal y aunque en estos días él en una entrevista estaba hablando de lo enamorado que estaba de su esposa y lo bien que se la pasaba que por cierto tienen 10 años de casados pero que al parecer no estaban tan bien que se diga o por lo menos por parte de ella pero que se da cuenta que su mujer no tenía ese mismo pensamiento que él. Al parecer el domingo 21 de noviembre recibió un citatorio donde le avisaron que se tenía que presentar en la alcaldía Benito Juárez porque quien era su esposa abrió un proceso legal hacia él y además se le anuncia que no puede digamoslo así acercarse a ella y tampoco a sus familiares pero lo más asombroso es que se le informó que debería salir de su propia casa. Todos estos inconvenientes comenzaron hace unas semanas después que su esposa hiciera unas publicaciones en las redes sociales y él dice que se estaba comportando muy rara estaba muy diferente con él su esposa compartiría unas frases donde parecía que estaba hablando de otro hombre y no de Patricio él dice que le pidió una explicación y que eliminar esas imágenes de las redes sociales por supuesto que su esposa negó lo que él estaba diciendo y comenzaron a tener algunas diferencias entre palabras cuando se tocó el tema del otro hombre ella lo único que diría es que era un amigo pero Patricio no creyó lo que ella le estaba diciendo y no se quedó tranquilo sino que comenzó a dudar. Aurea quien es su esposa tiene un trabajo donde comenzó a salir con un jefe y ese día de la salida Patricio no se podía contactar con ella él dice que cuando Aurea llegó le pidió una explicación porque llegó muy tarde y allí volverían a tener diferencias pero esta vez si se pasaron de la raya según lo que ella le dijo es que su teléfono no estaba funcionando y se lo pidió para ver si él podía solucionar algo pero ella no se lo quiso dar lo que le dijo fue que la estaba presionando que si seguía así iba a llamar a las autoridades y como él vio que ella se alteró un poco pasó la página por lo menos esa noche Patricio intentó hacer algo al día siguiente pero fue imposible lo que consiguió es que Aurea se fuera de la casa con sus hijas y llamara a las autoridades cuando llegaron al departamento Patricio dice que fueron muy amables con él y que habían ido solamente de manera preventiva según Patricio tiene unas pruebas de una llamada que logró grabar donde ella estaba hablando con su nueva pareja y dice que si él no le daba el divorcio iba a hacer todo lo posible para hablar cosas malas de Patricio y que podría hacer que él perdiera su carrera y quedarse con el departamento por los momentos aunque no sabe qué pueda pasar va a confiar en las autoridades y entregar las pruebas que tenga para que sepan que la persona que no está diciendo la verdad es la madre de sus hijas si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en facebook esto fue famous close up nos vemos en un próximo vídeo